Hola, yo soy Talo Roberto. ¿Tienes un minuto? Yo tengo una palabra poderosa de Dios para ti. En el tiempo de adversidad, en el tiempo que tú te despiertas en la madrugada, así con la cabeza llena de preocupaciones, que tú te quieras así, levanta temprano pensando, Señor, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Difícil. En ese tiempo de aperto, en ese tiempo de ¡socorro! Mira, la esposa de Jo llega para él y le habla, Jo, maldice. Habla una palabra de maldición contra tu Dios y morre. Tú vas a morir, tú no tienes nada. Dios no está mirando a ti. Mira cómo estás, mira tu situación. Pero Jo, en tu corazón, habla. Yo sé en quién yo tengo creído. Yo sé que Dios va a se levantar y va a hacer un milagro. No importa lo que tienes vivido, no importa lo que la gente tiene hablado, lo que importa es que tú tienes que saber que Dios es fiel.